El Consejo Permanente de la OEA se reúne este martes para analizar la situación que viven los venezolanos y la posibilidad de activar la Carta Democrática para restaurar el orden institucional. Las reacciones del presidente Nicolás Maduro no se hicieron esperar y lanzó fuertes señalamientos contra el secretario general Luis Almagro. A mí no me quita el sueño ni me perturba un segundo las estupideces de Almagro en la OEA. Para mí es un payaso, una basura sideral que será olvidado y despreciado por los tiempos. En medio de la crisis económica y la escasez de productos que viven millones de venezolanos, los países miembros de esta organización exigen a Maduro que convoque a elecciones y que deje en libertad a los presos políticos.